Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Paso por aquí para conversar acerca del ciclo menstrual ovulatorio. Nosotras en etapa reproductiva que va desde la menarquia a la plenipausia, ese tránsito que pasamos, en una larga etapa de nuestra vida, que tiene que ver con comenzar a menstruar, comenzar a ovular, comenzar a estar listas para ser fértiles. Este proceso en este mes es muy importante porque estamos honrando el ciclo menstrual en el mes de mayo, que ya casi se va, pero que estaba bueno hablar un poquito. Nuestro ciclo menstrual muchas veces es un sufrimiento, ¿cierto? Hay muchas mujeres que lo pasan mal, que hay dolores en la menstruación, que cuando llega se empieza a desordenar todo. Y eso genera una suerte de caos que muchas personas quieren reprimir. Y de hecho, como lo quieren reprimir, sucede que se toman pastillas anticonceptivas, sucede que se van buscando soluciones como parche. Y estas soluciones parche son un problema también, porque muchas veces las pastillas anticonceptivas, además de generarnos un ciclo que no existe, porque en realidad dejamos de ovular, dejamos de menstruar, que son procesos súper importantes en términos de hormonas, en términos de psicoemocionalidad. Nosotras, para poder ir procesando la vida, necesitamos ser cíclicas. Y eso nos lo da nuestro cuerpo, nuestro organismo de forma natural. Nosotras todo el tiempo estamos en esa fase cíclica de pequeña muerte, cierto renacimiento, maduración y luego pequeña muerte. Ese orden de los ciclos es necesario para que haya una salud física, emocional. Pero además, cuando nosotras empezamos a tomar pastillas anticonceptivas en la infancia, digo en la adolescencia, cuando muchas veces nos brota, por ejemplo, mucho acné, hay una solución parche que es empezar a tomar pastillas. Y el problema que yo he visto en terapia como psicóloga durante tantos años, que yo misma he podido comprobar que hay un nivel de psicoemocionalidad que se atora cuando utilizamos pastillas anticonceptivas. ¿A qué me refiero? Claro, que cuando empezamos a tomar anticonceptivos, hay una parte de nosotras que no se sigue desarrollando en términos hormonales y psicoemocionales. Obviamente nosotras seguimos madurando, seguimos creciendo, pero nosotros necesitamos las hormonas, necesitamos lo cíclico en nuestro cuerpo para poder ir rigiriendo la realidad, irle dando un sentido, ir entendiendo por qué nos pasa lo que nos pasa. Y todo ese desarrollo psicoemocional es necesario que nosotros podamos vivenciarlo de una manera de ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo con ese ciclo menstrual. Entonces, cuando nosotras queremos todo el tiempo estar bien, 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 y no ciclamos y no nos damos tiempo de bajar un poquito el ritmo, es normal que haya dolor en la menstruación. Porque el dolor también es un aviso, es una forma que tiene el cuerpo de decir, para, ándatelo, tómatelo con calma, hoy día no hagas todo lo que pensabas hacer. Y entonces, cuando no escuchamos ese proceso premenstrual y menstrual y seguimos haciendo y hacemos como si nada, es obvio que el cuerpo a la larga va a tener una repercusión. Porque este cuerpo físico que nos acompaña siempre está manifestando aquello que nosotras estamos. Entonces, en este sentido, me gustaría compartir algunas metodologías que podemos utilizar con los huevos Yoni. El 2016, después de muchos procesos intensos, yo creé dos metodologías que hoy día quisiera compartir con ustedes. Estas metodologías son para evitar el ciclo menstrual ovulatorio y para poder equilibrarlo. Y cuando digo equilibrarlo, no quiere decir frenarlo, no quiere decir hacer como si no existiera. Porque cuando muchas veces vamos al ginecólogo o a la ginecóloga, nos dice, bueno, vamos a equilibrar el ciclo con pastillas, ¿no? Porque tu cuerpo no está funcionando bien. Y esta no es la lógica que vamos a tener acá, sino amigarnos con el organismo. Entender que hay una ciclicidad hormonal necesaria para nuestro desarrollo psicoemocional. No solamente esto pasa por un proceso individual de cada una necesario a nivel psicológico y emocional, sino que también pasa por un fenómeno global a nivel mundial, por así decirlo. Los hombres, la sociedad, les otres necesitan que nosotras también hagamos un proceso ovulatorio y menstrual. Cuando nosotras las mujeres entendemos que necesitamos este proceso cíclico y necesitamos habitarlo, empezamos a hacer una pequeña revolución que también genera una repercusión a nivel de la sociedad. Porque la sociedad actual que vivimos, en donde todo el tiempo se prioriza el consumo y la excesiva productividad, también pasa porque se han frenado los procesos cíclicos de dejar descansar la tierra, dejar descansar a las mujeres. Y si te fijas, puedes ver que hay una enfermedad que se ha manifestado en el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, que también tiene que ver con el no parar, con el estar siempre disponible, con el estar todo el tiempo queriendo hacer y producir. Entonces, cuando nosotras decidimos tomarnos en serio nuestra propia ciclicidad, nuestra propia vida, nos convertimos en mujeres sabias, que van saboreando la vida, que van entendiendo que no se acaba de un día para otro, si es que no pueden hacer todas las cosas, que van entendiendo a contenerse a sí mismas y a sus propios procesos, y a contener a sus hijes, y a contener a sus parejas, y a contener a sus espacios creativos, productivos, de trabajo, de emprendimiento. Y vamos entendiendo entonces por capas que somos mamíferos, que somos organismos vitales, y que no es suficiente simplemente con programarnos para actuar y generar, sino volver al proceso interno de habitarnos en esas fases cíclicas, que además son una tremenda bendición, porque nos enseñan a reciclarnos, a dejar morir aquellos aspectos que ya no nos corresponden, y también a dejar nacer aquello que si no está en tierra fértil, que si no tiene los abonos suficientes, no va a florecer, y entonces necesariamente nos vamos a ir a amargar, ¿sí? Si nosotras no nos desarrollamos, nos terminamos amargando, y ahí podemos entrar en hablar de arquetipos, arquetipos femeninos, como la madre siniestra, y la madre siniestra justamente es esa mujer que se deja de lado completamente, y que está en función del exiges, del trabajo, de la pareja, que está todo el tiempo hacia afuera, afuera, afuera. Y el problema de la madre siniestra es que intenta controlar en exceso a todos, y entonces empieza a rigidizarse, y va tomando fuerza del arquetipo en la mujer, y entonces se va volviendo cada vez más controladora, siniestra, hostil, y entonces probablemente se va a ir quedando sola también, porque a la larga se va separando de su pareja, va generando una hostilidad con los hijos, que también se empiezan a separar, y esto es como una bola de nieve, y entonces esa mujer, que era buena onda, entre comillas, se va volviendo cada vez más siniestra. Y claro, quienes estamos afuera, vemos a esta figura arquetípica, y nos parece terrible, pero en realidad, todas podemos llegar súper fácilmente a eso, porque justamente la fuerza arquetípica tiene que ver con un desarrollo de nuestra especie, que ya está ahí, que es como algo que ya fue desarrollado, entonces que ante una circunstancia compleja, me vuelvo a meter en el mismo rollo, y entonces empiezo a actuar desde ese lugar, ¿sí? Y eso me puede costar amistades, la vida, matrimonio, los hijos, me puede costar de todo, y por eso es tan importante, una de las cosas tan importantes, que nos alineamos con nuestro ciclo, que entendamos que esas son fases que amerita vivir, crear, sentir, pensar, y en la medida en que somos cíclicas, somos mujeres alquimistas, y somos capaces de entender cuál es la naturaleza alquímica que todo el tiempo está vibrando en nosotras. Y para eso, hay dos metodologías que yo creé, como les contaba, el 2016, y que hoy día se las voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a ver la primera. A ver. Vamos a compartir entonces. A ver si se puede. Yo me acuerdo que acá, aquí está. Vamos a compartir entonces una metodología que se llama sincronía lunar. Esta metodología es en base a nuestros ciclos. Y esto, yo llego a esto, no llego de la nada, les cuento. Yo mucho tiempo acompañé a mujeres solamente con el huevo de obsidiana. Yo misma me sané de muchas cosas con el huevo de obsidiana. Pero en el camino me di cuenta que no todas necesitábamos vivir siempre un proceso de obsidiana a full, sino que nuestros cuerpos son cíclicos y que los cristales tienen similitudes con nuestros procesos. Entonces, empecemos. Si tú te fijas acá, esto es un diagrama lunar. Es un diagrama lunar de 28 días, pero podría ser de 29, 30, 31, 32. Lo que ocurre normalmente con esta metodología es que las mujeres empiezan a menstruar cada 28 días. Es algo que sucede, ¿sí? Que yo lo he visto desde el 2016 que lo estoy investigando hasta ahora. Normalmente las mujeres empiezan a menstruar cada 28 días, se alinean con su simplicidad y le empiezan a sacar partido. ¿Y qué quiere decir sacarle partido? Quiere decir alinearnos con nuestros propios ciclos y entender que hay un poder profundo en ellos. Entonces, si tú te fijas, hay un día 1. Ese día 1 es el día en que tú menstruas, ¿cierto? Que siempre el diagrama lunar comienza en ese momento. Y entonces, desde el día 1 al día 7, independientemente que menstrues hasta el día 3, siempre vas a descansar. Del 1 al 7 siempre hay un descanso, siempre hay un hacer vacío, que es súper importante también, como hacer espacio, ¿sí? Y entonces ahí menstruas naturalmente, ¿cierto? En esas fases de 7 días. Las personas que no menstruen pueden hacer esta metodología utilizando las fases de la luna, ¿sí? Entonces esto correspondería a la luna nueva, ¿ya? Entonces del día 1 al 7 no usas nada. Del día 8 al 12, que es un proceso pre-ovulatorio en donde estás más disponible, en donde ya se fue la menstruación y uno quiere hacerlo todo y uno quiere comerse el mundo y hacer tantos proyectos nuevos. Ese momento de tanta expansión, de tanta luz, le ponemos cuarzo cristal. Y el cuarzo cristal va a potenciar la luz del ciclo, donde te va a mostrar qué es lo que está disponible para ser creado en tu vientre. Y eso no necesariamente es un bebé. Probablemente va a hacer un proyecto, concretar una idea, hacer algo, ¿sí? Hacer algo con tu creación. Y entonces en esos días, del día 8 al 12, voy utilizando el huevito de cuarzo cristal y voy iluminándome con el proceso. ¿Y de qué manera lo utilizo? Siempre se limpia con infusión de salvia fría o bien se enjuaga bien y se lava, ¿cierto? Todo. Se pone en la mano, se le dice gracias cuarzo cristal porque me iluminas, visualizas que así lo hace, tocas el huevito, te tocas pechos, te tocas vientre, vas a tu vulva, te abres tus labios y entonces lo introduces, ¿sí? Y lo usas durante el día. Y durante el día vas haciendo tu vida, tus cosas, vas sintiendo tu piso pélvico, vas diferenciando cómo es apretar, cómo es soltar. ¿Qué pasa si apreto la uretra? ¿Qué pasa si apreto el periné? ¿Qué pasa si lo suelto? ¿Qué pasa si apreto el ano y lo suelto? Y entonces ahí hay todo un trabajo de piso pélvico activo que es súper importante para hacer en compañía con los huevos Johnny, ¿sí? Entonces voy haciendo un trabajo energético que tiene que ver con el cristal, voy haciendo un trabajo cíclico que tiene que ver con la fase en que me lo estoy poniendo y me estoy empoderando y voy haciendo un trabajo físico de tonificar el piso pélvico y de sentir qué tanto soy capaz de relajarme y de relajar la mandíbula y de soltar el control y qué tanto estoy abierta a recibir. Y el cuarzo cristal en ese sentido es absolutamente mágico porque uno lo introduce y entonces ve qué es lo que está disponible para ser gestado en mí y entonces te das cuenta que eso que pensabas que era buena idea, por ejemplo, ya no lo es. O ves que eso que lo habías olvidado lo vas a ir a ver y te vas a dar cuenta de que es súper importante para ti. Y ahí en ese sentido es muy bello el proceso que va sucediendo porque el cuarzo cristal nos da mucha nitidez, nos da equilibrio para poder ir a observar ese proceso que es único, irrepetible y que tú eres la única que lo puedes sentir y percibir. Entonces vas dándote cuenta a través de muchos insights, vas dándote cuenta de cuáles son las semillas adentro que están esperando para florecer, para gestarse. Y eso puede ser las ganas de ir a vivir al campo, pueden ser las ganas de empezar a comer mejor, pueden ser el hacer un nuevo taller, puede ser ir a tener un bebé, puede ser todo lo que tú quieras. El punto es que tú solamente lo vas a saber, lo vas a sentir, lo vas a percibir y tú te conviertes en tu propio oráculo, tú te conviertes en la mujer capaz de verse a sí misma que realmente quiere en esencia más allá de las influencias, más allá de los miedos, más allá de las crisis, más allá de todo. Eres tú y tu luz viéndote. Y eso es lo que permite el cuarzo cristal en la fase preovulatoria y que además le recomiendo que solamente lo utilicen durante el día, porque cuando lo utilizan durante la noche y lo cargaron durante el día, el cuarzo cristal va a brillar adentro y entonces probablemente no vas a poder dormir, porque vas a estar en un proceso justamente de no poder observar aquello que te está mostrando. Vas a estar durmiendo y al mismo tiempo soñando y entonces por eso es mejor que lo utilices durante el día, el cuarzo cristal, ¿sí? Como te digo, activando y soltando piso pélvico, haciendo un trabajo ahí y luego cuando ya estés sintiendo un proceso de ovulación, un proceso en donde ya el día 14, día 13, empezamos a sentir que tenemos más flujo, empezamos a sentir que estamos más despiertas, la energía sexual. En ese momento utilizas el huevo de cuarzo rosa, porque justamente el cuarzo rosa nos endulza, nos muestra que es el amor que se está expandiendo dentro de nosotras y nos va a alinear la fuerza creativa que viene del útero, nos lo va a alinear con la fuerza del corazón para poder gestar el proyecto que quieres gestar, para poder quedar embarazada si es que quieres hacerlo. En el fondo tiene que ver con dar fuerza, dar vigor, dar amor incondicional a ese proceso ovulatorio, ¿sí? Entonces es como alineamos, nos alineamos con el reino mineral, nos alineamos con la fuerza que está afuera pero que está adentro y le damos fuerza a lo que está adentro para poder madurar quien realmente somos, ¿sí? Entonces el huevo de cuarzo rosa que también lo puedo limpiar con infusión de salvia fría, lo puedo sumergir en agua, enjuagarlo, lo puedo poner en mi mano, gracias cuarzo rosa porque me endulza de amor incondicional de adentro hacia afuera y cuando lo digo lo imagino, lo saboreo, eso es súper importante. Luego voy a tomarlo, voy a pasarlo por los pechos, voy a pasarlo por la vulva y luego la voy a introducir, ¿cierto? Y ya lo dejo ahí durante el día y estoy en esa magia, en esa magia del amor, de la ovulación, de la sexualidad, de la creatividad, ¿sí? Y voy alineándome con ese ciclo, ¿qué me pasa si estoy ovulando? ¿En qué arquetipa estoy? ¿Estoy en una energía más sexual, más creativa o estoy en una energía más de gestadora, de maternidad, de poder dar, ¿no? Las dos fuerzas son fuerzas arquetípicas presentes, lo importante es que la podamos ir leyendo, que podamos ir entendiendo y que podamos utilizar esas fuerzas que ya existen en nosotros de manera cada vez más consciente como mujeres alquimistas. Entonces, después de esto, en que ya vas a haber dejado de utilizar el huevo de cuarzo rosa, que sería más o menos el día 20, porque también estas fases están ordenadas en un ciclo de 28 días, pero la idea es que cada una las vaya viviendo en su sentido, en su propio ritmo, en su propia orgánica. Entonces, la idea es que nosotras sintamos, empecemos a percibir cuando pasamos de la fase ovulatoria a la premenstrual. Y normalmente nosotras las sentimos, sentimos porque somos sensibles también, sentimos como que de pronto estoy súper hacia afuera, queriendo hacer cosas y todo, y de repente me voy poniendo cada vez más hacia adentro, en una fase más sacerdotisa, más intuitiva, más cerrada del mundo y me voy volviendo más hacia adentro. Y ese proceso corresponde a nuestra maga obsidiana. La obsidiana es la barrendera, es la limpiadora, es la aspiradora del sistema, en donde va a venir en la etapa premenstrual solamente, las siete noches antes de menstruar, voy a utilizar el huevo de obsidiana adentro, lo voy a programar también, lo utilizo solo en la noche, gracias a obsidiana porque aspiras energía densa, lo programo de esa manera, lo pongo en la noche y me duermo. Y no estoy en ese sentido activando piso pélvico, sino que me dejo estar. Y eso también es importante, porque a veces pensamos que tenemos que estar ahí dándolo todo, y no, el trabajo también a veces es no hacer nada, es dejar que la obsidiana entre y haga su proceso. Como si nosotras levantáramos los brazos y le dijéramos pase usted, límpieme toda y déjeme súper bien, ¿no? Y ese proceso también de soltar es necesario, porque somos altamente controladoras, y es importante que nos demos permiso para soltar. De esa manera vamos a escapar de la propia hostilidad y de la propia madre siniestra. Entonces, si se fijan, esta metodología que se llama sincronía lunar, tiene que ver justamente con alinearnos con nuestro propio ciclo menstrual ovulatorio y darle fuerza, entender que esos cristales que vienen de la tierra están afinados, tienen la misma nota que nosotros tenemos en esa fase, ¿sí? Y por eso es tan hermoso poder utilizar los tres huevitos en esta ciclicidad, en este proceso. Y esto lo podemos hacer durante tres fases, durante tres meses, y después podemos descansar uno, y si nos sentimos súper bien, podemos hacerlo seis meses seguidos, y después descansar un mes. Como les decía anteriormente, si no menstruas, si no ovulas, ya sea porque estás con un cuerpo de hombre, o porque ya estás en tu plenipausia, ya estás en tu menopausia, esta metodología te súper ayuda, porque te conecta con tu ciclicidad, y lo puedes hacer a través de las fases lunares. Entonces, el luna nueva descansa, el luna creciente comienza, el luna llena es el rosa, y el luna menguante es la obsidiana. Y de esa manera vas habitando tu ciclicidad, dándole fuerza y dándole entendimiento a tu propia ser alquimista, que ya existe dentro. Con respecto a algunas preguntas, las programaciones de los huevos están anteriormente. Si no sale el huevo de obsidiana, o el rosa, o el cristal, o el que sea, tú tienes que preguntarte, ¿qué estoy reteniendo? ¿Qué estoy manteniendo y que no quiero soltar? Y cuando tú te des cuenta de qué es lo que no quieres soltar, el huevo va a bajar, naturalmente. Porque siempre tienen un peso, y el conducto naturalmente lo saca hacia afuera. Pero si yo, en lo psicológico, estoy reteniendo, 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 mi vulva, mi vagina, también está rígida. Por eso es que es tan importante ir haciendo un proceso de entender qué es lo que está haciendo el huevo, en qué estoy, cuál es mi proceso, qué es lo que estoy sanando. ¿Estoy en la muerte? ¿Estoy en el renacimiento? ¿Estoy en la maduración? ¿En qué fase estoy? Y a la medida en que voy entendiendo eso, se va haciendo más llevadero. No solo el proceso, sino la vida en sí. ¿Cuál es el cuarzo de la menstruación? No se ve. Es porque no usas, no usas cuarzo de la menstruación niopsidiana. Ahí haces vacío, ¿sí? Para la gente que se conectó un poco tarde, después pueden ver todo esto, ¿ya? Entonces, eso sería con sincronía lunar. Ahora vamos a revisar otra metodología, que es el opuesto complementario. Yo tengo algunos live que son, que son solamente de esta. Entonces, eso sería con la sincronía lunar. Voy a hacer, voy a hacer otro video para compartirles el opuesto complementario, que es la otra metodología, ¿sí? Para que estén atentos. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Voy a dejar estas metodologías en mi perfil de Instagram para que las vayan a ver también, ¿ya?